Todos los aficionados del Jaripeo, por eso se los presento así, con ustedes, el conquistador de Villa Guerrero. El Jaripeo, el Jaripeo, el Jaripeo, el Jaripeo. El Jaripeo, el Jaripeo, el Jaripeo. El Jaripeo, el Jaripeo. El Jaripeo, el Jaripeo, el Jaripeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!